Saludos mi gente, Enrique Veta TV, hoy les traigo un nuevo video Hoy les voy a presentar a los Veta Floreciente Que tienen malas noticias, ya le prohibían la entrada a Estados Unidos Y entre otras cosas más que tienen en común los peces florecientes ¡Ande! Saludos mi gente, así como lo ven en la pantalla Hay un pez aquí, que lo prohibieron entrar a Estados Unidos O sea, desde República Dominicana para Estados Unidos lo prohibieron Ese pez Veta, cuando llegó al país, ya estaba en el país Un amigo mío, el artista Veta, que sacó, sin hablar de mentira Tenía más de 10.000 Veta ¿Qué 10.000? Más de 10.000 Veta, aproximadamente de eso Y yo, como soy mi cercano de la tita Veta Dije, bueno, como otros peces no están en el país casi Nos vamos a limpiar El término limpiar aquí en República Dominicana Es que vamos a vender caro y vamos a vender mucho Hasta que se cunda el mercado Pero, les traigo una mala noticia, que eso no fue el caso Porque el pez se puso lento para la venta Para adquirirlo a la persona, que la persona cogió miedo Pensando que era demasiado caro Y, para no hablar del tema El pez, el hermano mío tiene mucho De la tita Veta, hermano, amigo Como sea, como usted quiera ponerlo Que sea algo cercano, un vínculo cercano Porque le tengo un aprecio grandísimo Entonces El pez, lo que hizo que sea el Evaluos Yo le compré unos cuantos Lo puse al mercado para venderlo Como siempre hago con cualquier especie nueva que llegue al país No fue aceptado Como yo pensaba aquí en República Dominicana Tuvimos que venderlo a costos bajos Tenemos mucho multicolor Sin salirme del tema Miramos el multicolor Hay diferentes colores Ese está echando su color Estamos dando ahora mismo Lo tenemos bacanísimo Y para no cansar el tema Esos peces son La tita Veta tuvo que venderlo Barato Va a tener mucho Se cundió el mercado Y lo están vendiendo en Santiago A vaca muerta ¿Cómo aquí? ¿Qué es el término vaca muerta? Aquí en República Dominicana Los machos están vendiendo a 125 pesos Yo le tiré para vender la pareja A un amigo mío en 300 Para allá pasarse Me dijo que no Que ya están a 1.25 Los machos Y los betas Son esos Pero eso no es puro Eso está ligado Los florecientes Obetaneón A pesar de eso Yo no lo compré mucho Porque ya yo aprendí a negociar Como vi que no se Que no se estaban vendiendo Dejé de comprar Y él lo vendió todo Por lote Por pileta Y acondíse al mercado La gente No tuvo oportunidad De venderlo Como yo quería Yo tengo mucho betas Y para no llegar al caso Él tenía una cría Que lo ligó Con su perre Y yo después de sacar El trío yo Me sacan mucho Y tuve que Me obligado Ligado con su perre Pero yo tengo Tengo un machito puro Pero está bien ligado Con su perre Porque ahí la sangre Se recupera rápido El verde Nada más que entrar Una hembra pura O un macho puro Y viene de floreciente Normal Y ese yo lo tengo ahí Tengo macho puro ahí Como pueden observar Aquí tengo No cuantos florecientes Este verde Está Total ligado Miren Yo saqué varias crías Saqué puro Y saqué Que no son puro Y lo ligué Miren este verde Este verde Es un floreciente verde Ese es puro Que tiene la cola transparente La cola tiene transparente Mirenlo Ahí lo ven Es un floreciente Que yo de noche Con las luces Se ven como Aluminico Es un verde como aluminico Brilla el verde Alumbra Hay más crías Que no son de ellas mismas Pero Ese pez Se echó a perder Miren este Rojo Con la cola roja La tira tenía un cruce Así Uno Pero ese yo Lo compro puro Y mi cruce Lo hago yo mismo Miren Parece una hembrita Hay mucho Floreciente Lo que pasa es que El tanque es grande Está ligado Pero hay mucho Floreciente Mirenlo Ahí lo ven Estos son verdes Que están ahí Para no hablar del tema Los peces Ahora mismo No sé si es por el nombre O por el color O que peligro Trae ese pez A Estados Unidos A pesar que ahora Que la gente Lo está comercializando Me están pidiendo Por el neón Cuando ya El neón Lo que queda Son replicas O sea Que el original Ya no viene Quedando casi Mente Y es muy difícil Lo tener un pez De ese puro Casi Aquí en República Americana Ahora el que tenga Yo necesito Para la hembrita pura Para entrar a lo mío Porque Si yo volvía Cruzaba Eso El mano con el mano Me podían salir Con deforme Incluso estaba avanzado Y no Ellos estaban puros Para lo que Hay aquí En República Americana Pero no hay que Puro Puro para Como tiene que estar Ese pez No sé Cómo fabrican Ese pez Ese color Que ha traído Problemas Y ha traído Polémica Que yo tengo Un cliente Un nuevo cliente De Estados Unidos Que tenemos envío Para Estados Unidos Estamos haciendo Unos cuantos envíos Siempre gracias a Dios En diciembre Lo que fue Noviembre Diciembre Y enero Las personas Que de Estados Unidos Vinieron Que estaban para allá Para Estados Unidos Y otros países Vinieron aquí Directamente A criaderos Y le hicieron Buenas compras Gracias a Dios Sigan compartiendo Estos videos Para que las personas Sigan siendo eco Y si ustedes tienen Familia Allí en Estados Unidos Las familias Puedan adquirir Su pez aquí Esto es una cría De Super Black Que yo tengo aquí Llega con otro pez Y estos Super Black Yo estoy casi Mente envasándolo Porque hay uno Que está en grandecita Mirenlo aquí Super Black Con la larga Miren Es un varón Si hay hay un envaso Que son jovencitos Miren Se tiene una colita Larga Ya Estoy casi Mente envasándolo Ya Ven ahí Y al final Que el cliente Me pidió beta Neón O como usted Lo conoce Mayormente Como floreciente Y el transchipel Me dijo Que todos los tipos De beta Mayormente Los colores Entran A Estados Unidos Pero Para que no se desjueguen Y se busquen Un problema Le estoy avisando El beta neón O beta floreciente Ese color Que está ligado Con Super Red Pero que tiene ese color En el cama En el cuerpo Miren ese color Ese color Que usted está viendo Ahí Tan precioso Ese verde Aunque no fue Tan aceptado En el público Como yo pensaba Que Ibas a aceptar El color Se siguieron vendiendo Los peces Más fundamentales Que los tiene Y más que más Y más comunes Que eso Miren aquí nada Dios mío Ahora lo que no lo van a ver bien Porque las Las plantas acuáticas Son del mismo color Como lo hago Ahora sí Ahora no Dame bien Que yo no estoy tan grande A ver si saco un poco De plantas acuáticas Aunque lo pueden apreciar Dame un jabón Más en la mano Para que no se me atrate No sé si lo ven bien Lo ven Lo ven mismo Con otra planta acuática Pero lo he vestido Tan heroín Si la ven si hay Un mamá grande O un solo Sin planta acuática Porque es difícil Mirenlo ahí Yo voy a ver Si busco una pecerita Para mostrárselo Se lo ven a ver De un pronto Al fin y al cabo Mi gente Que prohibir la entrada Eso veta A Estados Unidos Ya ustedes saben Y esos peces Ahora que la gente Lo está buscando Porque les repito Yo tengo más Pero también tengo Lo que es Los hielos Puros Hielos 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 Esto es hielo Que hay aquí Mi gente Para los que querían Hielo Hielo lo tendremos Hielo Vamos a ver Hielo y Super Blue Ya los Super Blue Están creciendo También Miren los hielos Todavía no está prohibido A Estados Unidos Entrar Voy a tener que seguir Indagando A ver por qué fue Hay uno Lo que hacen Contenidor de YouTube YouTube es raro Y tienen que saber Lo que van a subir A YouTube Hay uno O tengan O tengan Problemas Vamos a No traerles más Yo tengo muchísimas Betas Miren Estos son Super Blue Y Super Black También Miren Super Blue Miren los hielos Miren los hielos Miren los hielos Miren los hielos Tienen muchísimas Betas Yo estoy minado En beta Ahora mismo Lo que pasa Que ahora mismo Yo no estoy Tengo hielos Tengo hielos Botellones También Que van subiendo Miren estos Son Multicolor Ya están Multantes Ellos han envasado Unos cuantos Nomás grandecitos Pero están Lleando unos colores Bacanísimo Miren que color Se han llevan A esos betas Son Coin Galaxy Y Coin Gem Multicolor Miren que color Es un varón Ese Miren que color Están llegando A esos peces ¿Tú ven? Dame a buscar Un embaste Ahora Ah para acá Hay muchísimas Betas más También Esto yo creo Que es Super Blue También que hay aquí Si eso es Super Blue Que hay ahí Todo ese Super Blue Que están allá Estos son ¿Tú ven esto de aquí? Dumbo blanco Más Dumbo blanco Aquí miren Dumbo blanco No ven ahí No No puedo mostrarlo Muy cerca No ven ahí ya No voy a meter El tanque Ya de Dumbo blanco No hay que ser alimentado Hoy Estos son cajones Tienen beta Estos son De exhibición Esto es más de lujo Exhibición Más de lujo Todo eso Tiene beta Entonces Gracias a Dios Y están minados No quiero beta Las cajones Miren Bueno Super Vamos a buscar Las dos peces Para que lo vean Vamos a ver Por aquí Hay uno Cuanto beta En este beta Cuando estés en ese neón Así Ya amarillento Ese neón Ese se puede cruzar Con la hembra Super red Porque es que ya te está Pasado de sangre Y cuando te ha pasado de sangre Van saliendo así Ven Con la hembra Con la hembra Con la hembra Se pueden ver en este Este es otro también Que ya no está Que es 100% puro Pero Este es por la VG Que se le pone así La cola ya Pero aquello van Bien bonito Bien hermoso Miren este Este es un verdadero neón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah este ¿Qué es este? ¿Dónde está beta? Ah esos son los Yellow Dragon También van bien hermosos Oye los Dragon Son hermosos Hay muchas variaciones Ah este Un Samurai Estoy buscando un neón Que yo tengo padrota Por aquí Miren estos son Delta Estas Delta Ligadas con neón Wow Oscar No me hacen más No me hacen más Miren Miren Mira que hable Este medio Dónde está el neón Que estoy buscando Multicolor De estos Quedan hermosos Multicolores Me van a dar a parar Vamos a ver ¿Dónde lo puedo encontrar? Ah míralo aquí Yo le voy a encargar Con una hembra de aquella Mirenla aquí Venga pa' ahí Que lo estaba buscando Venga pa' ahí Mirenlo ahí Ese está puro ¿No ven? Tiene una cosita abajo Que eso a veces Que lo ponen así Esa cosita roja Que le sale abajo Pero Ese está puro Además tiene una manchita Ahí Miren Es un neón Eso beta Tiene la entrada prohibida Ya ustedes saben Que no inventen Llevar acceso Para Estados Unidos De ninguna manera Porque le puede traer Problemas O pérdidas En En el equipo Se lo pueden quitar En el aeropuerto O el tram chipper Cuando llegue allá Ya lo aviso El tram chipper No Le pidan Veda de eso Para Estados Unidos No me lo pidan Que no van a llegar allá Porque Hay problemas Con esos pesos No se pueden enviar Para allá Lo que está prohibido Está prohibido Ahora si ya Ustedes lo compran Y si lo quieren llevar Tienen que atemerse A sus consecuencias Ya es una hembrita Vamos a buscarlo Esta Para mostrárselo Una pesadita A ver cómo se ven De diferentes colores Es una hembrita Neón También Está 100% Huevada Si por ejemplo Le voy a poner Esa con aquel Vamos a mandarnos Saludos A las personas Que están activas Apoyando el contenido Enrique Veta TV Fer Fidel Kelvin Angelo de la Cruz Los Marciano Veta Activo Dejen su comentario Si quieren Los saludo Miren los peces Ahí Esos peces Llegaron Con un Índice De mala Suerte Aquí en República Dominicana Porque esos peces Incluso cuando llegaron Los Veta Veta Que es un derribado Del HM Cuando yo te cruza Mucho el HM Ya me viene Dándole Deltal Porque la cola No llega a 180 grados El término Deltal Es cuando La cola No la abre A 180 grados Como el HM Y después del Deltal Si lo sigo cruzando Le da HM PK Y Beta Plaka Depende De la agatación De los genes Ese pez Como ustedes lo ven Ahí Ese Beta Verde Lumínico Cuando llegó Al Para no alcanzar el tema Es el Beta Que menos comercial es De lo que yo tengo Se está Ahora mismo Vendiendo menos Y para el colmo Teniendo clientes Que Para mandarlo Para Estados Unidos Para ver si allá Se le habla de la venta Más que aquí En la República Dominicana Y me dice Transchipel Que es el cargado Transchipel Es la persona Que tiene el permiso De Llevar peces A otro país Pasarlo por la aduana Normalmente Que ya tiene un permiso Y paga impuestos Por eso Ese permiso No es gratis No todo el mundo Puede entrar Chipel Como pueden ver Así que esos peces Ya ustedes saben Están prohibidos Para entrar a Estados Unidos Aquí están el visado Como se puede decir En ninguna circunstancia Pueden llevarlo No sé Que conflictos Tendrán Si es por el color Porque el color Es verde lumínico O Por la química Que dicen eso O no sé Si es por el nombre Todavía no sé 100% Simplemente me dijeran Que los florecientes O neón No entran A Estados Unidos Está prohibido Así que ya ustedes saben Ya están informados Para los que quieran Pese de eso Segan suscribiendo al canal Activando la campanita Y notificaciones Porque así no siendo Cada día más grande En YouTube Bendiciones Y se les quiere A ti Ejemplo Superación De los criadores Hasta la próxima